Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta propuesta es liderada por la asociación Asmubuli y la idea es crear un sindicato no sólo aquí en Bogotá, sino en todo el país. Aquí me acompaña Fidelia Suárez, ella es la coordinadora de esta asociación. Muy buenos días y cuéntenos el por qué nació esta idea y por qué es necesaria crear un sindicato de trabajadoras sexuales. Bueno, muy buenos días. La idea de crear el sindicato no solamente distrital, sino nacional. Vamos a mostrar que podemos, que somos mujeres que ejercemos el trabajo sexual en el país y en muchas partes más del mundo, que tenemos necesidades problemáticas que el mismo Estado desconoce. Queremos mostrar el potencial que tenemos en la exigencia de nuestros derechos fundamentales como mujeres que ejercemos un trabajo. Es hora de hablar de trabajo, no de prostitución. Lo que usted nos dice, ¿cuál es esa diferencia que hay entre trabajo sexual, trabajadora sexual y prostitución? Bueno, en nuestro país, en la sentencia 629, por un fallo que da la Corte Constitucional, se reconoce en Colombia como derecho laboral el trabajo sexual. Entonces, falta un poquitico para que sea reconocido como trabajo. ¿Qué pasa con la palabra prostitución? Es una palabra que viene siglos atrás, pero que hoy en día es utilizada para victimizar a las personas que ejercemos trabajo sexual y buscar beneficios propios a aquellos entes que dicen trabajar para nosotras. ¿Cuántas mujeres van a estar en ese sindicato? Bueno, nosotras a nivel país estamos formando ya el Sindicato Nacional, unas 600 mujeres en diferentes departamentos. ¿Y qué avance tienen hasta el momento? ¿Qué respaldo han encontrado a través de esto? Bueno, para nosotros es un orgullo contar con el apoyo de la CTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es una confederación que lleva 80 años militando todo este proceso y acompañando a los trabajadores y trabajadoras en el país. ¿Cuáles son esas problemáticas que ustedes han encontrado o las trabajadoras sexuales han encontrado en este mundo? Bueno, necesidades y problemáticas. En el momento que nosotras decidimos ejercer el trabajo sexual, y hablamos de trabajo, porque lo ejercemos personas mayores de 18 años y con consentimiento propio, ¿qué necesidades encontramos? Hay miles y miles como cualquier trabajador. Hay miles y miles de problemáticas que tenemos y no podemos dar como ese paso, por eso formarnos como sindicato nos da potencial para barrer con todos esos obstáculos, con las problemáticas que tenemos, el atropello por la fuerza pública, el atropello por entes gubernamentales, la explotación que se vive también por parte de algunas entidades de salud en los diferentes departamentos del país. ¡Gracias!